¡Oh! ¡Un nuevo juego de lápices de colores es lo mejor! De acuerdo, Azul. ¿Estás preparado para el reto? ¡El arte es pasión! Y terminé de desempolvar este lugar. ¡Sí! ¡Esta puede ser mi obra maestra! ¡Oh, no! ¡Ya he usado muchos de mis lápices! ¿Cómo puedo hacer un gran arte si me quedo sin buenos materiales? ¡Espera un segundo! ¿Qué tiene Madison ahí? ¡Un lápiz de color! ¡En su cabello! ¡Dame eso! ¿Qué? ¡Ava! ¡Robaste mi lápiz! Estaba usando eso para mantener mi cabello recogido. Intenta limpiar la casa si no te has dado cuenta. Y yo trato de hacer una obra de arte, pero necesito tu lápiz. De ninguna manera. Mi cabello es más importante que tu arte. ¡Pero Madison! ¡Espera! ¡Se me ocurrió una idea brillante! ¡Espera hasta que veas lo que voy a hacer con estos! Primero necesitaré un sacapuntas y afilaré ambos extremos del lápiz. ¡Perfecto! ¡Así! Ahora necesito un pasador. ¡Esta rosa te irá bien! Es hora de sacar mi confiable pistola de pegamento para este próximo paso. Necesitaré un poco de pegamento en el lápiz. Un poco funcionará bien. Es hora de pegar el lápiz a el pasador. ¡Un hermoso arcoiris! Aunque cualquier combinación de colores funcionaría. Mira, Madison. Ahora tú también puedes formar parte del mundo del arte. ¡Me encanta! ¡Es tan colorido! ¡Muchas gracias, Ava! ¿Puedo ver tu obra de arte? Bueno. ¡Listo! ¡Mi obra maestra! ¿Para eso usaste todos esos lápices de colores? ¡Lo sé! ¡Es genial! Por supuesto. ¡Excelente! ¡Buenos días, Madison! ¡Oh, eso se ve bien! ¡Tengo hambre! Veamos qué tenemos para comer. Caramelo, soda, cereal, aburrido. Bueno, supongo que esa es mi única opción. ¡Sólo tengo que alcanzarlo! ¡Oh, no! ¡Por toda mi cara! ¿Cuántos cereal había? ¡Es como todos los cereales del mundo juntos! Oye, tal vez las duchas de cereales sean la próxima gran novedad. ¡Oh, o toda una sala de cereales! ¡Podría ser el primer ángel de cereales! ¡Es hermoso! ¡Un ángel de cereal encantador, crujiente y sabroso! ¿Cuánto tiempo tengo para seguir así? ¡No importa! ¡Ahí está la caja! ¡Wow! ¡Fue una extraña aventura! Abba, ¿sabes que hay una mejor manera de derramar todo ese cereal, verdad? Deja que te enseñe. Toma tu caja de cereal y dobla las solapas laterales en la parte superior. Ahora dobla una de las solapas más grandes restantes bien y apretado. Pon tus dedos en el costado de la caja y empuja hacia adentro mientras aprietas la parte superior de la caja. ¡Bien y apretado! ¡Solo así! ¡Ahora se ve bien y seguro! ¡Gracias, Madison! ¡Ahora es el momento del desayuno! ¡Oh, no soy inteligente tan temprano en la mañana! ¿Quién lo es? Unos toques finales en mi maquillaje. Falta el accesorio ideal para mi look. ¡Sí, es hora de usar esta pieza! Abramos el pestillo y la caja. ¡Hola, belleza! ¡Es hora de que brille! ¿Ah? ¿Qué tiene Jennifer ahí? Voy a mirar mejor. ¡Oh, guau! ¡Esa pulsera es increíble! ¿Puedo usarla? ¡Ah, no! ¡Ay, qué rayos! ¡Sabe que el verde es mi color! ¡Oh, me llama Hulk! ¡Horra! ¡Ey, va! Voy a atender. Mi pulsera está prohibida. Lo digo en serio. No la toques. ¡Uh, mira! Se va de la habitación. ¡Se fue! ¡Ahora es mi oportunidad! Cuida que ella no regrese. Y no. ¡Oh, la hermosa pieza de joyería! ¡Es aún más linda de cerca! ¡Me encanta! ¡Me quedará genial! ¡Ajuste perfecto! Y tenía razón. ¡Luce genial! Sí, es una pulsera nueva. Gracias por notarlo. ¡Oh, no! ¡Ya viene! Debo apurarme. ¿Qué? ¡No, no es cierto! ¡Se aturó! ¿Qué es esto? ¿Se encogió acaso? Cambio de plan. ¡A ponerme de pie! ¿Y si la caliento con mi aliento? Tampoco basta. ¡Vamos! ¡Sal de mi brazo, tonta pulsera! ¡Ay, no! ¡Ya vino! Voy a fingir. Le enviaré otro mensaje a Hulk. ¿Eh? ¿Ava actúa extraño? Tal vez solo lo imaginé. ¡Espera! ¡La caja está vacía! ¡La caja está vacía! ¡Eva, te dije que dejaras mi pulsera! No sé de qué hablas. No intentes mentirme. Dame la pulsera. Está bien. Está mi muñeca y se atoró. ¡Ah! Yo puedo quitarla. Creo que esta sierra servirá, ¿no? ¿Qué? ¡No, Jennifer! ¡La sierra no! Solo bromeo. ¿Eres tan crédula? Tengo un truco con jabón. Dame tu brazo. ¡Oh! Pensé que hablabas en serio con eso. Tomo una bolsa y el jabón. Menos mal que estaban cerca. Pondré el jabón en la bolsa de plástico. Y voy a frotarlo con cuidado. ¡La bolsa está lista! Toma el brazo para seguir. Pasa la mano por la bolsa y deslízala bajo la pulsera. ¡Así! La loción y la bolsa ayudarán. ¡Mira eso! ¡Tal como te dije! Digo, te lo advertí. Esta pulsera solo cabe en una muñeca y es la mía. ¿Qué? Tampoco puedo quitarmela. Parece que la pulsera tampoco te queda bien a ti. Es una broma. Solo se ajusta a mi muñeca. Jennifer piensa que es graciosa. Los domingos por la mañana son ideales para limpiar la casa. Pero nunca se sabe qué puedes descubrir. ¿Qué habrá en esta caja gigante? Mira cuántos viejos CDs. Seguro están rayados y polvorientos. ¡Wow! Lana, no los arrojes. Aún funcionan. Ven y mira. Ah, ok. De acuerdo, te sigo. He aquí este CD en blanco. Y cinta adhesiva. Para usar un CD viejo, cúbrelo con cinta adhesiva a un lado. Cuida que esté bien pegado y sin burbujas de aire. Ahora, haz lo mismo por el lado opuesto. Hecho esto, despega con cuidado la cinta. Eso quitará la tapa dejando el plástico transparente. Ahora, repite al otro lado. Hazlo en cualquier parte del CD que aún tenga el recubrimiento. ¿Ves? Ya es de plástico. Ahora, sosténlo frente a una secadora de pelo. Notarás que después de hacerlo, el plástico tomará una nueva forma. ¡Listo! Solo queda soplarle fuerte al punto derretido. ¡Qué aspecto alocado, ¿verdad? Es un truco de fiesta increíble, Adam. Ver películas con tu mejor amigo siempre es divertido. Sobre todo teniendo bocadillos dobles. ¿Puedes compartir ahora que no tengo papas? Está demasiado enfocado para anotarlo. Elegir un thriller fue la mejor idea de la historia. Ah, ¿tomaste una de mis papas, Lana? Las pondré donde estén seguras. Vaya, ya se acabó mi botella de soda. Mis papas no están seguras aquí sin mí. ¿Qué hago para que las sucias manos de Lana no toquen mi bolsa de papitas? Oye, estas bridas servirán. Lana, pronto serás arrestada. ¿Un regalo para mí? Ok, suelta. Esto es por nuestro bien, Lana. Amo las noches de cine, ¿tú no? Uy, Adam es tan molesto. Pero no imagino que soy más lista que cualquier truco que tenga. Y más con un bocadillo en juego. ¿Quieres saber cómo las agujetas te sacarían de esto? Desátalas y quita tu atadura con ellas. Toma un cordón y jala de él sobre la brida. Cuando lo hagas, toma el otro cordón del zapato opuesto. Ahora, átalos con un nudo. Hecho esto, levanta ambos pies y muévelos como si pedalearas. ¿Ves? ¡Está saliendo! Adam te subestimó, Lana. Y ahora el momento que he esperado. Una gran película y un bocadillo salado. Poco sabe Adam que debió tomar más papitas con esa bebida. Oye, ¿cómo es que esta bolsa ya está vacía? ¿Y dónde está mi soda? Es todo. No volveré a invitar a Lana a la noche de películas. Música 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 ¡Suscríbete!